Música Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tú calmas, mis penas, mis penas Dime, ¿qué tal? Dime Bueno, ayer estuvimos practicando para hacer una batucada Ah, sí, ya me lo dejaste Ah, sí, me lo dijo, me lo dijo que estaban practicando La batucada que es aquello con los tambores Sí Y por aquí traemos nuestro café porque en casa no nos ha dado tiempo De tomárnoslo, así que he traído uno aquí para Mauro Mauro puso la cafetera, yo los preparé Y este para mí Ya estamos aquí otra vez Aunque no lo parezca, ¿no? Que hemos desaparecido un buen rato Ya son las diez y media de la mañana Hemos hecho una hora de clase Mauro por su lado y yo por el mío Y he abierto las ventanas porque da un gusto de este airecito, ¿verdad? Con este sol también Ah, qué bien Súper bien La clase de pilates está genial Parece que no, pero ejercitas muchísimo, ¿eh? Hemos hecho mucha pierna y abdomen El día de hoy Sí, mucha pierna y abdomen Así que ha estado genial Me ha gustado mucho, la verdad Yo el pilates, pilates en sí no lo he hecho He hecho el bodybuilding Que nos quedamos sin batería Ay, sí, nos estamos quedando sin batería, mi gente Luego si no, ya hablamos Sí Ya Mauro se fue al trabajo Tuvo que irse más temprano el día de hoy Así que él va a comer allí Y yo me hice esta ensalada Que puse un poco de todo Tengo lechuga, bueno, brotes tiernos Frutos secos, maíz También puse dos huevos duros Mejor comerlos así No tienen nada de sal Esto, un poquito de vinagre y aceite de oliva Y por aquí unas fresas Como son grandes Lo que he hecho es cortarme tres Y esta va a ser mi comida de hoy Así, también puse atún Abrí una lata y me puse la mitad Y la otra mitad se la pondré en el bocadillo de Ian Mauro Así que aproveche, mi gente Si estáis comiendo en este momento Y esta va a ser mi comida de hoy Bastante completa para mí Tiene un poquillo de todo Así que vamos a estar comiendo bastante bien Yo ahora estoy aparcada aquí En esta zona donde aparco siempre Cuando vengo a la calle Mayor Cerquita de la Seu Bella Que os lo voy a estar enseñando Mirad aquí arriba Todo aquello que veis ahí arriba Es la Seu Bella Que si lo buscáis por Google Vais a ver la historia Y del año que es Esta es la parte de atrás O un lateral No sé bien bien Pero está aquí arriba en este turó Y lo que voy a hacer ahora Es que voy a entrar a Pepco Porque todavía me queda un ratico Para ir a buscar a Ian Mauro al cole Me apetecía salir un rato No tenía ganas de quedarme en casa La verdad es que me gusta mucho estar en casa Pero hoy Con este solecito que ha salido Que no es que haga mucho calor Pero se está muy bien Me apetecía de salir Darme una vuelta A mí me encanta de ir a tiendas Y de ver decoraciones Y todo eso Bueno en fin Tenía muchas cosas que hacer en casa No os vayáis a pensar que no Pues como siempre Como cada día Porque ya sabemos todas y todos Que las cosas de casa nunca se acaban Pero también tenemos que tomarnos un ratico Para nosotros ¿Verdad? Bueno mi gente Normalmente aquí en Pepco Está la música bastante fuerte Ya sabéis que copyright Pues nos puede pillar Entonces mejor os narro un poquito De lo que estuve viendo Que en este caso me encantó La ropa que llegó Estaba muy bien de precio Para los niños Mira toda así de primavera Verano En este caso me gustó mucho Para Nazaret Me pareció preciosa Y esta cesta también Como organizador Me gustó mucho Para el baño Para poner toallas dentro Como jabonero Como centro de mesa pequeño Se están llevando bastante Estos centros así O organizadores de mimbre O yute Como le digáis Estas bases para plantas O tiestos También estaban muy bien Estaban a 5 euros Estas de aquí También me gustaron mucho Para organizar Entre 3 euros 4 euros La verdad que aquí en Pepco Puedes encontrar cosas bien chulas A un precio muy económico Me gustó muchísimo esta cesta también Lo que pasa que yo tengo Y por aquí Os voy a enseñar un poquito De lo que llegó de Pascua Que yo ya tenía un vídeo grabado En este caso Este conejito estaba roto Me dio una pena Pero están a 3 euros Están muy bien Son los de vellud Que se llevan muchísimo Ahora Hay diferentes colores Y bueno Por lo menos Trajeron algunas cositas Para que podamos O bien decorar O para los niños también Que a ellos les hace Muchísima ilusión Cuando ven estas cosas ¿No? Por lo menos Al mío le gusta Y también me gusta a mí Después también me gustaron mucho Estos conejitos Que están a 5 euros Y es la pareja Yo en este caso Mirad este blanco Me encantó Por 5 euros Parece más bien Como una liebre ¿Verdad? De hecho Después yo volví con Mauro Y a Mauro le encantó Yo no lo cogí este día Pero acabé con él Me lo acabé llevando Porque a Mauro le gustó mucho Y entonces lo compré También me gustó mucho Este huevo Así como que está roto Y eso Pero Pues este tipo de bases Tengo algunas Y la verdad es que no la cogí Pero es una buena idea Para poner llaves También para Pues en el recibidor ¿No? Como adorno Y a la vez Pues te sirve Para colocar las llaves de casa Precios también están muy bien Entre 2 euros 50 1 euro 80 Quiero decir que podéis encontrar Cosas muy muy bien de precio Esta corona también me gustó mucho Así más rústica Pero me pareció un poquito cara 10 euros La verdad No me pareció muy muy económica Pero está muy bonita Y esta no me acuerdo bien del precio Creo que eran como 6 euros Preciosa Pero no sé dónde ponerla Así que no la compré Luego esta es otra base Mirad ahí Con el conejito abajo Que es una pasada de bonito Ya os digo Por si tenéis sitio Incluso para poner decoración encima Está muy bien Esa base vale 15 euros Luego también Lo que son estas teteras En estos tonos de color menta Está muy bien Si queréis renovar un poquito Vuestra casa O estáis entrando ahora mismo A vivir en vuestro propio hogar Pues podéis encontrar cosas chulísimas A un precio genial aquí en Pepco Mirad estos botes Organizadores Están súper bien de precio Entre 1 euro 30 Creo que es 2 euros 3 euros Yo estuve cogiendo unos cuantos de estos Que os enseñaré Muy pronto En algún hall que haga Ya llegué aquí al cole de mi niño Ya lo recogí Ya lo tengo por aquí Me estaba enseñando cosillas Que ha hecho de inglés Esta tarde Era ahí bien aplicado Buenos días mi gente ¿Cómo estáis? Feliz jueves Buenos días Jueves no Hoy es JUERNES Ya estamos rozando el viernes Ya contentos Porque como este fin de semana Mauro va a estar con nosotros en casa Tiene fiesta Menos mal Pues vamos a poder disfrutar el fin de semana Por eso él está feliz también ¿Cómo estáis amigos? Nosotros madrugadores Como cada día Como la gran mayoría de todo el mundazo Llevamos a Ian Mauro al cole ahora Y Mauro y yo Pues nos vamos a ir a entrenar un rato Yo voy a hacer un body balance Y creo que él va a hacer un body Una tonificación Una tonificación Sí No sé Estoy entre el atono y el body balance Sí Pero creo que haré el atono Porque esta semana me han cuadrado bien Las clases de... Para hacer tonificación Fuerza y musculación Pero también me gusta mucho el body balance Así que... No sé, no sé, no sé Ya se verá Veremos a ver, veremos a ver Después me dijo Ainhoa No sé si vendrá o no Pero me dijo que tenía que venir con la niña Eh... Van a venir porque... Nazaret Ay, que no me salen las palabras de buena mañana No, es que Nazaret empieza a hacer natación Oh, qué bonito Sí Que empiecen desde bien pequeñitos Porque vale mucho la pena De que... Aparte que... Pues que tienen que aprender a nadar los niños Porque es súper importante Yo ya sé nadar pero tengo que aprender a subir Exacto Pero cuando empiezan pequeños, Cari Se acostumbran muy bien al medio acuático Claro Aparte de que a ellos les relajan mucho los ejercicios Sí Adaptación al agua y todo Le va muy bien No, no Está clarísimo Que los niños tienen que aprender desde bien pequeñitos Y entonces su madre le tiene que comprar todo el equipo de... Ay... De natación y eso Y va a venir al Decathlon Entonces a lo mejor la acompaño Por poco que pueda iré con ella Porque... También quiero comprarle a Ian Mauro Unos leggings que le hacen falta de deporte Porque los que lleva Ya los tiene... Ellos están rotos Bueno, rotos Están muy desgastados Entonces no Le tengo que comprar unos a mi niño también Y nada Aquí empezando el día bien Con un solecito ahí Bueno Aunque yo llevo esto Solo llevo esta manga, eh No está haciendo frío Debajo llevo la ropa de deporte Y solo llevo esta manga Y esperamos que estéis todos súper súper bien Sobre todo Y qué queríamos decirles de algunos comentarios que nos habían dejado Ahora no me acuerdo Ah, sí Sobre la película de... Que no es un perro Ay, que es un... Un dragón Que no es un perro Susan, que no es un perro Mauro, que no es un perro Ay, sí Muchísimas gracias a la gente que comenta Y que interactúa con nosotros Que se pasa un buen rato Ay, sí Porque nosotros después leyéndolos a todos Porque los leemos a todos Lo disfrutamos un montón Lo disfrutamos también Es como si estuviéramos teniendo una conversación ahí Ay, sí Vía WhatsApp Y ahí a Mauro también Mensajes de texto Y ahí a Mauro también Le decimos las cositas Que le dejáis los mensajes y todo eso Pero sí, claro Nosotros convencidos Sabéis qué pasa Que a mí me daba la sensación Cuando era pequeña De que tenía la cara como Como la figura de más de un perrito Ay, no sé Yo como tengo flashes Pero vamos a ver la película Vamos a ver la película Este film de si podemos la vemos Vamos a verla Porque aparte Y la canción es una pasada Y todo vino por eso Porque en la radio habían puesto la canción De la historia interminable Y nos vino a la cabeza ¿No? La peli Pero yo, claro Yo para mí era un perro No, es un perro Sí, sí Que yo de hecho O sea La cara que tenemos dibujada en la cabeza Es como si fuese un perro Pero bueno Que los realizadores en ese entonces Con la tecnología que tenían Imaginaros en aquel tiempo Ahora han hecho lo que pudieron Pero sí que es un dragón Porque luego me acuerdo de los cuernos Y la parte de la cola de atrás Pero como tiene la cara así Y tanto pelo en la cara La que quien vio esa película Un millón de veces Fue mi hermano Joaquín Es que mi hermano Joaquín Es muy ochentero Bueno, es que somos de los ochentas Entonces, claro Cinefilo, ¿no? Sí Él es muy ochentero Mi hermano para la música Para las películas Es un crack de los ochentas Pues bueno Y bailaba mucho brickdance ¿Me acuerdo? Es que de hecho En los ochentas fue un boom Bueno, sí En el ámbito musical Yo creo que Sí De hecho Tenemos nosotros Otras generaciones Muchísimas referencias De los años ochentas Muchísimas De los ochentas De hecho la música Yo Marcó un antes y un después Totalmente Y yo estoy tan orgullosa De ser ochentera Porque digo yo Viví todos los ochentas Mi adolescencia Vamos Fue brutal De música De ropa De La verdad es que De cine Todo el que vivió los ochentas Vivió una época La mejor época Yo creo que fue la mejor época Como se vivieron los ochentas Yo, eh Para mí Habrá gente que no Pero yo creo que los ochentas Fue una generación Maravillosa En todos los ámbitos En lo que era música En lo que era cine Cómo nos vestíamos La vida Yo Por lo menos Era muy sano Y entre amigos Es la generación Que más Es que Michael Jackson También rompió Vamos Barreras Status quo Había tanta música buena Madonna Es que era de lo mejor Y el cine Vamos No hace falta ni hablar Yo creo que Es una generación Que Por siempre Echará de menos Mucho En su generación Y al resto De generaciones Nos ha marcado Y nos marcará Porque siempre Tenemos como referencia Pues música de los ochenta Ahora tal artista Ahora en el dos mil veintidós Veintitrés Veintiuno Miley Cyrus Ha sacado una canción Con remezcla de los Músicas O sea Es una Década Muy Muy marcada En nuestra historia Muy marcada Sí Pues sí Mi gente Ya hemos llegado Bueno mi gente Volvemos a estar aquí Abatido de lechosa Se nota ¿Verdad? Uf Sí Yo lo he hecho Como una mezcla De Tai Chi Hay una mezcla De todo Tai Chi Yoga y pilates Sí Está súper súper bien Salgo Muy relajada Lo único Que no nos hemos bañado Ah es verdad Nos vamos a bañar en casa Porque vamos rapidito A hacer un par de cosas Que tengo Bueno voy a cambiar Un par de cosas A Pepco Que compré Y veo que no Pues no le voy a sacar Uso No lo voy a usar Entonces Más que no lo voy a usar Sino que Cuando he ido sacando Decoración De Pascua He visto que tenía Algo parecido Digo pues no voy a No voy a comprar lo mismo ¿No? Ni que En fin Que lo voy a cambiar Por otra cosa Que la chica me dijo Que sí Que podía cambiarlo Sin ningún problema Incluso Me dijo que me podían Devolver hasta el dinero Pero seguramente Que lo cambiaré por algo Está muy bien Porque hay sitios En los que compras Decoración de temporada Y no Y no te lo devuelven El dinero O sea si te has equivocado Pues no te encaja Si tú pensabas Que era una cosa Y después otra Exacto Te dicen que no Pues aquí sí E incluso 30 días Tienes para poder cambiarlo O bien que te devuelvan El dinero En fin Eso Que venimos aquí a Pepco No sé si vamos a desayunar Algo Mauro y yo por aquí Yo sí que lo sé Así que os vamos a invitar A un cafecito Rico Algo bueno Con un croissant de chocolate Que me lo merezco Ahora un croissant de chocolate Después de tanto ejercicio Mira si aquí hay hueco Uy qué alegría Por si acaso no hay allí Mira ves Llegar y le sale el santo Mi gente Eso sí que es bueno Pues bueno Pues bueno eso Que pues vamos a desayunar un poco Y os vamos a invitar A que desayunéis con nosotros Si no tenéis el cafecito hecho Si es una hora en la que la podéis tomar Pues os damos estos segundillos Para que lo vayáis a hacer Exacto O paren el vídeo O déjenlo rodar un poquito Mientras nos escuchan Exacto Y os hacéis vuestro cafecito Y luego continúan Mientras que Mauro encaja el coche aquí Vamos a desayunar aquí Se llama Screambox Lleida Vamos a ver Que hay por aquí Hola ¿Qué te apetece bocadillo O dulce cari? Croissant Yo casi que quería coger algo más de Más sano ¿No? Porque de buena gana me pedía un croissant de esto Mi gente Pero acabo de hacer ejercicio Como un don Que rico Mira que cosa más buena Pero casi que Me tengo que enfocar más en esto Que es más sano Como un bocadillito así ¿Verdad? Mira este que buena pinta tiene De atentario Y el de queso también O esto es así Mira que chulo Todos los personajes emblemáticos Charlie Chaplin Superman Marilyn Monroe Por ahí también está Bruce Lee Terminator Esto es de películas de famosos Wow que chulo Sí Así Así Está chulo Ay Perdón Bueno prometimos no comer dulce Así que el azúcar este también nos sobra ¿Eh Mauro? Sí Vamos a tomar el café con leche por aquí Y lo mismo No hemos cogido nada dulce Bocadillo De pasas con atún Y el de Mauro Es de pasas con jamón serrado La mía A la mía Cáli Bocadillo A la mía Y el de la mía Cáli 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 A la mía Cáli Ah, mira, no estaba el conjunto. Este jefe sí no estaba, pero no es conjunto, ¿eh? Mira. Bueno, no queda mal tampoco. Demasiada flor. Ya lo vi el otro día, ¿os acordáis, mi gente? Aquí siempre hay música, así que... Mira este, Kari, qué bonito. Mira, Kari. Estamos mirando aquí ropa para los niños y hemos encontrado este pack de dos de Disney para ir al Mauro. Este jefe sí un poquito más fino, que le ha gustado también a Mauro. Le ha gustado mucho. Le vamos a coger este de aquí. Porque ya tenemos que empezar. Ya tenemos que empezar a comprar ropa de verano para los niños. Y a Nazaret le he cogido también. Vamos a ver si encuentra la talla. Su parte. Mi gente, que la música está top. Yo voy a tener que poner música yo también de fondo. Está muy grande. Sí, vamos a mirarle una de estas porque le va a encantar ahí al Mauro. A él le gusta mucho lo que es así tipo de personajes. Mandaloria. Sí, lo de mandaloria y todo eso. ¿Pijama es? Ah, podría ser un pijama, ¿eh? Pero bueno, pero está bien. Pero son grandes todos. Sí, no, aquí hay más pequeños aquí atrás. Mira, un poquito más pequeños aquí. ¿No? ¿Todos son grandes? Este ya no es del conjunto. ¿Y este? Este es más pequeño. Lo que falta es el pantalón. Y este está como suave. Ya salimos del Pepco y encontramos jerseys súper chulos para Ian Mauro que sabemos que le van a encantar. Y como ya tenemos que empezar a comprarle ropa de verano, de manga corta y eso, y es que el niño ha crecido un montón. Bueno, todos los niños crecen, ¿verdad? Y le hemos comprado de estos de Star Wars y todo eso porque a él le encanta la temática de estas películas de los superhéroes y todo eso. Mirad este de aquí, qué chulo. No sé si lo veis bien desde ahí, pero a mí me encantó. Bueno, a Mauro le gustó. Y había otro que te gustaba más quizás, ¿no? Pero no estaba la talla de él. Sí, pero al final pensábamos que era un pijama. Yo creo que era un pijama. Sí, era un pijama. Y bueno, le cogimos este. Es que se parece mucho la ropa, el pijama. Hoy en día casi prácticamente lo pueden llevar como un conjunto. Lo hacen también y estaban muy bien de precio. Este costó 4,50 euros y es del Star Wars. Miradlo ahí, qué chulo. Y el color así, un color menta bien bonito. Le cogimos este de aquí también, que este sí es de los superhéroes, ¿no? Este de aquí. Sí, el de DC Comics. Sí, mirad qué chulo. A él le encanta llevar este tipo de cosas. Este costó 4 euros también. Le hemos cogido la talla 8 porque... Pues está muy alto el niño. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? También le cogimos este, que aquí también salen todos los... Aquí es superhéroes este, ¿sí, no? Sí, super animales o algo así. Esta película la vio él el otro día. Vale. A 4,50 euros. Y está chulísimo. Me gusta mucho con un tejano y todo, ¿verdad? Sí, así en azul. Sí. Después para vestir un poquito más formal, pues Mauro le ha cogido este, que le ha encantado. Ojalá hubiera otra talla más grande para ti, ¿verdad? Que también ha costado 4 euros. La ropa, el género está genial, ¿eh? Y pensar también que... Pues me gusta la idea de que tengan el... ¿Cómo se llama esto? Cuando tienen las... ¿Cómo se llama? Las licencias. Las licencias, exacto. Cuando tienen las licencias, porque lo venden muy bien de precio. La verdad que sí. Sí, tiendas económicas que tengan las licencias de los dibujos animados. Está super bien. Y a mi niña, a Nazaret, le he cogido estos leggings que venían en pack de dos. Mirad qué bonito, en rosa. Y este de aquí, que es a cuadros, que tiene corazones rosas, súper bonito. Y el pack este costaba muy bien de precio, 4 euros. Sale como a 2 euros lo que es el legging. Y están muy bien acabados. Y le hemos cogido el jersey a conjunto también. Mirad ahí qué chulo. La talla 2, 3, pues se ve bastante grande, por eso, a 2 euros 50. Mirad qué bonito que es. Ahora se va a ver oscuro, porque estamos entrando al Carrefour. ¿Venimos? ¿A qué venimos a Carrefour, Mauro? Ya ni me acuerdo. A buscar un libro, ¿no? ¡Ay, Dios mío! A gastar venimos. Vengo a buscar un libro de cocina que quiero, a ver si lo encuentro. Y después también, pues, cogí este marco de fotos porque quiero poner una foto de mis niños y no tenía ningún marco que me gustara así para ellos. Y este me ha gustado mucho. Es bien bonito. Así que voy a poner una foto de Ian Mauro y Nazaret aquí. Bien bonita. De mis dos niños. ¿Lo puedo poner así? ¿Lo puedo poner así? ¿O lo puedo poner así? Y este marco me ha costado 3 euros. Está muy bien Pepco. Me encanta Pepco. Porque podemos encontrar muchas cosas que antes me costaban de encontrar. Ahora ya no. Ya no me puedo quejar. Mauro, de hecho, me dice ya no te puedes quejar. Ya tienes donde ir. Sí. Y bueno, estoy contenta por la ropa porque... No, pero ahora lo comentábamos. Por ejemplo, estos conejos de vellud que se llevan tantos, que los ves tanto en Instagram, que son tendencia. Pues es una frustración. A ti que te gusta decorar, o era hasta el momento. Claro. No encontrarlo en ningún sitio. Ya ves. Tener que conformarte con... Bueno, con nada. Porque entonces no traían cosillas así. Y si lo traían, tenías que ir para Barcelona, tiendas muy exclusivas. Mauro cuando me conoció, él me conoció así, cambiando mucho las cosas de la casa. Cambiando mucho la decoración. Sí. Sí, sí. Pero bueno, te acostumbraste al final, ¿eh? Sí. Y ahora se nota, ¿eh? Que la gente consume mucho porque tú, por ejemplo, las cosas que... Si lo dejas pondeo para otro, ya no hay. Ya no hay. Eso es porque la gente compra. Lo compra. La gente lo compra porque lo quiere para su casa. Así que no soy la única. No, y está bien que se mueva en ese sentido, ¿no? Ya que lo traen porque se vende. De vez en cuando podernos comprar alguna cosilla. Hay gente que se gasta el dinero en otras cosas y hay gente que nos gusta pues la decoración o nos gusta, pues yo que sé, hay gente que le gusta mucho la ropa, los bolsos, los zapatos. Los zapatos, cada uno. Eso va a gustos. Cada uno se lo... A ti como te gusta mucho el hogar, pues... Me lo gasto en mi hogar. Exacto. Me gusta mucho el hogar. Más que a mí, que yo misma en comprarme yo cosas para mí, ¿no? Pero bueno. En fin. Ahí está la cubrita. Encontré un sitio, mi gente. Ay, sí. Vamos a ver si vamos a buscar el libro y nos vamos para casa porque Mauro se tiene que ir a trabajar también. Yo me estoy miando. Voy a ir a miar un momento. Hay servicios. Bueno, bien, claro. Bueno, ya estamos aquí en la sección de libros. Vamos a ver... Qué muñequito que le gusta ahí, ¿eh? Vamos a ver si lo vemos. Perdona, los libros de... Los libros de cocina. ¿En qué sección? ¿Por aquí he visto la autoayuda o las piezas? Ah, vale. Sí, ya lo veo. Vale. En este lado de aquí. Ah, sí, por aquí. Mirad, mi gente, qué vajilla más bonita. Esta está a 30 euros y van 18 piezas. Esta de aquí también es muy bonita, pero me gusta más esta y esta aquí en la alda. ¿La ves aquí? Es bien chula, ¿eh? Y este bote también me gusta. Muy bonito. Este, no sé dónde debe de estar ni lo que debe de valet, pero mira qué chulo que es. Este sí que queda viendo las cosas dentro de lo de la cocina. Muy bonitas todas las vajillas, ¿eh? Esta es la que os decía, de flores ahora para primavera también. Súper chula. Esta de corazones. La azul esta también es muy bonita. Tenéis vajillas a muy buen precio, ¿eh? ¿Has visto? Por el precio está genial. Sí. Esta lleva muchos años, ¿eh? Vendiéndose aquí. Igual que esta. Ah, y esta también es muy bonita. Esta grabada, 35 euros. Muy chula. Y las tazas también. Mira qué bonitas son las tazas. Oh, y estas también, qué chulas. Y esta de aquí. ¿Esa es a juego con un bocacito, no? Sí, hay juegos. Hay juegos muy bonitos, ¿eh? Vasos muy bien de precio también. Copas. Un poquillo de todo. A nosotros no nos hace falta, ¿eh? Pero os enseño, por si hay algo que os interese. Oh, y esto. Esto me encanta. Para poner los cereales. Mira, Mauro, tú. Que te pones los cereales así. Está súper chulo. Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir. Y ahí, no, está chulísima, ¿eh? Mira. Qué bol más guapo. Debe saber hasta diferente aquí la ensalada. Sí. Y parece que no debe ser muy caro, como 8 euros. Me gusta. Es una pasada. Hacer las ensaladas me gusta. ¿Sí? ¿Quieres llevártelo? Pofi. Está súper chulo. Bueno, vamos a ver el precio. Que luego no nos den un susto. Que tenemos otras prioridades. Mirando boles para ensalada. Se nota la edad. Se nota la edad. Y el momento en el que uno está, en el momento familiar y hogar. Exacto. Increíble. En vez de mirar unos tenis, mirando boles para ensalada. Eso ya pasó a la historia, ¿verdad, Mauro? Ay, hombre. Bueno, no sé, Cani. Fon de porcelana. Sí, 8 euros. 9 euros, vale. Bueno, mirad lo que ha visto Mauro por aquí. Estas cortezas. Ay, qué ricas se ven, ¿verdad? Es corteza de cerdo, ¿eh, Mauro? Valen 5 euros con 75. Se me hace la boca de agua. Sí, pero nosotros ahora mismo comernos esto sería un pecado, ¿eh? Después de venir del gimnasio. Incongruencia. Bueno, aquí no habéis visto nunca la carnicería. Y lo que es la... Bueno, no lo hemos enseñado. Pero bueno, mucha gente de aquí sabéis lo que es Carrefour. Y habéis estado aquí en Carrefour. Pero a mí me encanta esta sección porque es muy de... Como de mercado, ¿no? Es como muy de mercado. Aquí están las carnicerías. Ahí ya fue al fondo esta de la pescadilla. Y bueno, por aquí sigue lo que es la frutería por ahí al fondo. ¿Quieres coger uno de estos o qué quieres hacer? ¿Qué hay aquí? Tienes de todo. ¿Qué hay? ¿Por 8.95 que entra? Pollastre, los 10, barra de pan y cola. Y algo más. Y este es el de 13. Este es este. Este es este de aquí. Menú familiar. Sí, menú familiar. ¿Y qué te trae? ¿Dónde está bolsa? No sabemos cuál coger. Bueno. Hemos cogido la bolsita del pollo. Viene una cola, una barrita de pan. Y... Ah, bueno, mira. Y ahí te ponen el caldo del pollo, ¿no ves? Ah, está guay. Pues bueno, ya tenemos nuestra compra por aquí. Ya nos vamos, mi gente. Y esto, ya os digo, parece un mercadillo. Está lleno de gente, ¿eh? Sí, siempre hay mucha gente. Sí. A mí me gusta mucho venir aquí al Carrefour. Sí, porque el Carrefour tiene esa parte como de mercado. Sí, exacto. Y vas paseando y vas mirando a mucha gente. Y depende... Y a esta hora, nosotros normalmente venimos que no hay mucha gente en esta zona. Porque no hay gente tarde. Sí. Y ya la gente ha comido, ha comprado el pescado. Pero a esta hora, que es la hora de la mañana, de salir a comprar para complementar la comida, es muy buena hora para ver movimiento. Pues sí. Yo diría que el café está por aquí. Ah, vamos, sí. A ver si encontramos la oferta. Que de hecho hoy está, ¿eh? La oferta en el Lidl. Si no la encontramos aquí, vamos al Lidl a mirarlo. ¿Qué lo has visto en el Lidl? Porque, mi gente, nosotros somos muy cafeteros de café, café bueno. Y probamos el de la marca de aquí, pero preferimos coger este. Y si no está de oferta... ¿Por cuánto lo viste? Está más barato, a nueve. ¿A nueve el de...? La Maxi, de sesenta y pico. Vamos a ir ahora a buscarlo. ¿Nos de euros solo? Sí. La Maxi, de sesenta y pico. I just wasn't enough for you I, I, I Wish you could be happy, happy, yeah, yeah But I can't lie, lie, lie L.A. made you crazy, crazy, yeah, yeah You don't care what's real no more No, you don't want me anymore You only want what you can't afford, ah This is goodbye, bye, bye L.A. made you crazy, crazy, yeah, yeah I see a story and I can't believe all the people in me Mmm, thank you belong with everybody else but you belong with me Nos vamos a comer este postrecito que acabo de hacer Son fresas con nata y caramelo, Mauro Mauro me dice, yo no quiero, ¿cómo que no? Tú me tienes que ayudar porque yo lo he hecho para los dos Mirad ahí las fresas, mmm, qué rico Mirad quién ha venido por aquí Ya llegó Nazaret Toda sudada que viene, que acaba de salir ella de su cole también ¿Te la has pasado bien en el cole, nena? ¿Sí? ¿Qué has hecho hoy en el cole? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Eh? Venga, busca, a ver Aquí Ese es el tuyo ¿Por qué es el tuyo ese? Ese es mío Ese es tuyo No, es este Este es tuyo ¿No? ¿Cuál es el tuyo? Este Este ¿Qué te ha comprado en mi nietiti? ¿Cómo lo sabes? Este 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 Todo Claro Salte despeinada del cole, ¿eh? Porque el niño lo para Claro Venga, cogelo Lo que es tuyo ¿Te gusta? ¿Y este? ¿Te gusta? Está enganchado ¿Qué se dice, Nazaret? Gracias De nada, reina Qué bonito ese traje, ¿verdad? A ver si me queda A ver si te queda A ver, póntelo por encima A ver si te queda Ay, qué bonito Es un vestido Es un vestido No, es un jersey oversize A ver si me queda Está súper chulo, ¿eh? Mira, ir a juego, ¿ves? Ay, qué bonita Lo dejamos ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? ¿Te ha gustado mucho? Me alegro Yo voy a comer Hola Me voy a comprar Una piscina De toballos ¿Qué vas a dónde? A la piscina Con el toballo Un toballo es Una toalla, ¿no? Sí No, un toballo es una servilleta Ya, pero ella Yo sé que es una servilleta Pero ella toballo no Es toballola Dilo ahora Una toballola Una toballola Un bañador Porque vas a hacer natación Ha estado aquí jugando Y al final se va Se va a Inoa Con su hermana Y a Mauro Y le van a llevarme Bueno, se va con sus hermanos Con Ia Bueno, pero que se Él ha ido a buscar a Ia En al cole Entonces Le llevan la merienda Y luego ya vendrán Así yo aprovecho Para recoger los platos También ¿Eso lo llevas tú, cariño? ¿Eh, Nazaret? Sí Mira el que moñitos Ahora le acaba de peinar su madre Porque salió del cole Súper despeinada Nena Nena Dile adiós a la Mimi Adiós A todos A los amiguitos Dile adiós, amiguitos Dile adiós Dile adiós, amiguitos Adiós Amiguitos Adeu, Ainhoa Ah, por cierto Que si no sabéis El canal de Ainhoa Os lo voy a dejar por aquí Para que vayáis a verla Que el otro día No me acordé de ponerlo Ya vuelvo Sí Ya llegó Ian De casa de su tata Sheila Que lo tuvo toda la tarde Y ahora va a dejar su mochila ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí Ian? Eh, mira cómo se ríe Sheila ¡Yeah! ¿Qué es esto? ¿Qué te gusta? ¡Ya lo oían! ¿Qué sabéis? ¿Compra a vosotros? Sí Este me gusta mucho Este me gusta mucho Papi sabía que se te iba a gustar mucho ¡Mando! Está chulo, ¿eh Ian? Sí ¿Te gustan todos? Me gusta Flash Y el super perro de Superman Que le llamaré Super perro ¿Esto qué? Está para vestir ¿Esto qué? Ay, está como no tiene dibujitos, ¿no? Está para ponerte guapo No, que te la ha escogido papi ¡Yay! Gracias papi Está chulo, ¿verdad? Y me voy a poner estos días así Voy a llevar la mochila así porque me incomoda un poco Porque cuando corro así A veces me doy aquí Entonces quiere llevarla ahora en la espalda como no le pesa mucho Porque como en la tabla que estamos separados por cuatro Somos cuatro Yo estaba sumando Pues somos dieciséis, creo Sí Porque cuatro más cuatro Más cuatro más cuatro Dieciséis Y como la nueva tabla es una de las mellestes Dice que como su mesa donde se asientan los cuatro es una de los más listos Pues yo soy el único que lleva maleta de mi... De mi... Mesa Mesa Y los otros llevan mochila normal Entonces tú también, ¿no? Sí Pues venga Muy bien La vas a llevar tú también normal Hala, déjala aquí Muchas gracias Esto es para ti Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despieres Al lado mío, en Dios confío Me ha regalado lo que he pedido Y un poco más Solo un poco más Lo que me da Hermosa Nunca lo voy a soltar Nunca lo voy a soltar Porque